Los estudiantes del programa extraescolar del Centro Comunitario Latino de Pittsburgh tenían una labor muy importante, pintar un mural que refleje sus raíces latinoamericanas, una forma de divertirse y aprender a la misma vez. La psicóloga Cristina Padilla y sus antiguos colegas de Georgetown analizaron datos de cerca de 3.500 hijos de inmigrantes y de padres nacidos en Latinoamérica, cuando los niños comenzaban el colegio. Determinaron que si los pequeños no se mantenían a la par de sus compañeros en kinder, continuaban retrasados educativamente en octavo grado, bachillerato y educación superior. Padilla buscó determinar si los padres de los niños en el estudio leyeron libros con sus hijos, participaron en juegos educativos, montaron rompecabezas y les contaron cuentos a los niños, tanto en inglés como en español. Determinó que cuando las familias realizaron todas estas actividades, sus hijos entraron en el colegio con mejor aptitud para la lectura, más capacidad de concentración y mayores ganas de aprender. Les informó Rosa Morales.